Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Cazador de Libros y esta vez un video rápido, es un book tag, fui etiquetado por mi amiga Carolina de el canal Refugiada entre Libros, creo que es, sí, Refugiada entre Libros y el book tag se llama Book Tag Definitivo, vamos a empezar rápidamente la primera pregunta dice, ¿te mareas leyendo en el coche? la verdad es que cuando era pequeño si me mareaba bastante, pero conforme fui creciendo lo fui superando entonces ya no me mareo segunda pregunta, ¿qué autor tiene un estilo único y especial para ti? sin duda alguna sería Stephen King, porque bueno, sus novelas son bastante, bastante buenas por así decirlo son muy fantásticas y ninguna novela de él me ha decepcionado, perdón más que un poquito Raiden de Bole, pero de ahí en fuera ninguna novela me ha decepcionado de él es por eso que se nace un escritor único y obviamente del terror tercera pregunta, ¿Harry Potter o Crepúsculo? Harry Potter obviamente, creo que eso ya lo había contestado antes, es un otro book tag siguiente pregunta dice, ¿sueles llevar mochila y qué llevas dentro de ella? bueno, ahorita no la tengo a la mano, pero sí, llevo mochila en la universidad y pues llevo libros, un cuaderno para anotar, plumas, muchos marcatextos, un libro para leer en el camino mi laptop y creo que nada más, siguiente pregunta, ¿libros con o sin ilustraciones? me gustan mucho las ilustraciones, pero hay algunas veces en que las ilustraciones te escuelven en la historia entonces, pues dejémoslo sin ilustraciones siguiente pregunta dice, ¿un libro que te encantó y que pasando el tiempo te diste cuenta que no era la gran cosa? ese libro creo que fue el de los hijos del Capitán Grank, así se llama, fue uno de los primeros libros que leí y obviamente también el de Q-Bole, de Jordi Rosado me parece que es cuando salió ese libro, debo reconocer que era épico y todos lo querían tener estaba yo creo que en la secundaria cuando salió pero ahorita me doy cuenta que es una pérdida de papel y es un libro demasiado malo nunca tuvo que haber sido impreso siguiente pregunta, dice, ¿alguna historia divertida con los libros de tu infancia? pues recuerdo que cuando estaba leyendo este libro que les cuento de los hijos del Capitán Grank había veces que solo quería terminar el capítulo entonces lo que hacía era adelantar las páginas y leerlas y ya decía yo, bueno ya terminé el capítulo pero al otro día ya retomaba las páginas que me salté pero si hacía trampa siguiente pregunta, dice, el libro más delgado en tu estantería es el de Riding the Bullet que bueno ya lo vieron en la reseña que se los dejo por aquí y el libro más gordo en la estantería es It de Stephen King que también tienen reseña por si gustan pasar breve siguiente pregunta, dice, escribe si lo haces te ves como escritor en algún futuro si escribo pero si me vieras como escritor yo creo que sería en un futuro muy muy lejano ya que bueno pues ahorita no planeo ser escritor ni nada pero si tengo algunas cosas escritas siguiente pregunta, dice, ¿tu clásico preferido? mi clásico preferido yo creo que es el retrato de Dorian Ray de Oscar White siguiente pregunta, ¿en el colegio se te daban bien lengua, arte y literatura? lengua y arte se me daban muy bien soy músico entonces arte se me daba demasiado bien lengua también, soy bueno en el inglés y en los idiomas y lamentablemente literatura, nunca llevé literatura porque bueno en la preparatoria estudié carrera técnica de laboratorista químico entonces me quitaron digamos las materias normales de la prepa y me metieron materias más técnicas así es siguiente pregunta, dice, si alguien te regala un libro que ya leíste y no te gustó ¿qué harías? bueno, yo creo que si alguien me regala un libro sería alguien de mucha confianza y si le tengo mucha confianza a esa persona pues hablaría con ella y vería si todavía se puede cambiar el libro si es una persona que bueno, que apenas conozco que no le quiero hacer el feo, pues le acepto el libro y pues ni modo, me lo quedo siguiente pregunta, dice ¿recomiendas sagas parecidas a Harry Potter y los Juegos del Hambre? no conozco ninguna que yo sepa bueno, debe de haber, pero que yo sepa no, no recuerdo ninguna o al menos yo no he leído ninguna parecida pero bueno, siguiente pregunta, dice ¿un mal hábito a la hora de grabar? siempre me pasa menos en este video porque bueno siempre pasa que grabo de noche porque llego ya de la universidad muy tarde y es de noche y pues no me gusta muy bien como queda el video solo cuando son mis videos de terror pues si está un poco más ambientizado pero cuando son los demás pues como que no me gusta y tengo que poner muchos focos para iluminar bien la habitación pero ahorita estoy grabando de día entonces espero que se vea bien siguiente pregunta, dice ¿tu palabra preferida? mi palabra preferida no tengo una palabra preferida tengo muchas, pero una en especial no tengo siguiente pregunta ¿te consideras nerd, dark, drip o freaky? no bueno, creo que todos en la universidad somos nerds creo que sí, porque bueno en la universidad si no eres nerd de plan no se que es ahí pero sí me considero un poco freaky tal vez porque bueno, si todavía me gusta ver algunas caricaturas y juego muchos videojuegos y demás cosas entonces yo creo que un poco freaky siguiente pregunta, dice ¿vampíos o hadas? obviamente me quedo con los vampiros siguiente pregunta ¿fantasmas u hombres lobo? aquí me quedo con los fantasmas casi todos escogen hombres lobo bueno, he visto muchos, mucho este tájico casi todos escogen hombres lobo pero a mí me gustan mucho los fantasmas entonces si tuviera que escoger entre fantasmas y vampiros me quedaría con los fantasmas definitivamente me gustan mucho los sucesos paranormales siguiente pregunta ¿zombis o vampiros? y también aquí escoko los zombies me encantan las películas y zombies perdón, no sé por qué sonó eso es que tengo un administrador aquí en mi computadora que es un mayordomo y a cada rato está diciendo me la hora entonces perdón pero bueno, sí les estaba diciendo que prefiero los zombies que los vampiros me gustan mucho los zombies y las películas de zombies siguiente pregunta, dice ¿triángulo amoroso o amor prohibido? prefiero amor prohibido ya estoy harto de los triángulos amorosos y pues si has leído Flores en el ático o Prohibido de Tarita Suzume pues entonces me comprenderás son muy buenos libros que bueno, de Flores en el ático ya tienes reseña por si quieres pasar a verla y ahí vas a saber lo que es llorar en serio créeme y la última pregunta dice libros románticos o de acción con trasfondo romántico prefiero de acción con trasfondo romántico perdón ya que bueno los libros de romance se me hacen muy muy rosas muy no sé no soy mucho de leer romance me gusta más la acción y que bueno si hay un poco de romance se involucraron en la historia es bueno y bueno amigos esta vez no tengo taggeados pero pues si ves este boottag y te agrada pues hazlo con toda confianza me metí que todo mi amiga Carolina que bueno les dejaré su canal para que lo pasen a ver es un muy buen canal y si espero que les haya gustado este video si ven un poco raro la imagen o algo así que todavía no sé cómo voy a quedar es porque bueno estoy intentando con un nuevo editor ya que Sony Vegas me quedó muy mal y si estoy intentando con un nuevo editor a ver qué pasa y espero que quede bien vale nos vemos a la próxima bye